esta chivisimo para quedar este así va de lo que da comida los chuchos mira la gladi bien alienada en la maquita a cuántos años puede durar un contenedor así dura por mucho muchísimo tiempo si la tenés así pintadita porque realmente tenés que tenerlo pintado si no te va o sea si tener una siena barra se lo come el salito ah ya si va no pues ya vi ya vi como va a ser el caso el grande joven le hacen salito el año lo mucho la barra pero fíjate que quizás son lugares que ha sido barato porque allí por el cerro verde ha visto uno que el tenedor de ese como 15 mil vale que tal el que le quieren vender el teloteca en el Navarra que tal el que le mande aquel día yo miren si los árboles dieran wifi todo el mundo lo plantara como locos no es lo cierto es cierto ya me imagino a Nayeli iban a hacer hoyo para ponernos con los que salieron allá en la barra los que salieron ya se estaban picando rápido pues sí lo llevaron en la comunidad ya no viene yo también está bonito en camiones lo partieron una carreta mire en la acequia una cosa así, mire en la acequia un lugar así y mire, saben lo que me ha gustado de aquí, saben lo que me ha gustado que le ha gustado se inventan porque botellas y la han pintado y se miran bien bonita bien bonito para crear familia para crear familia los contenedores es un buen recuerdo que nos ayudan no es por nada para traer a la familia no, es que está bonito ya tienen otro destino para los lunes miren cuando venga cuando su familia esté cumpliendo años en lugar de decir la barra es que la barra ya aburren tan feo que es ahí mira, vos me dijiste que dijera eso ahora que vos tenés odio cuando te la barra como no la quieran en la barra mire camarón la barra es lo más hermoso que puede haber en la vida y yo me di a mi discuna y dos oiga lo que está diciendo ahorita ¿y qué es la que ya la hicieron tu marrón ahí ajá si la barra para mí es el mejor paraíso que yo conocí besi besi no te dicen no te dicen no te dicen no te dicen soy una chica de playa te acordaste que el día vos dijiste que cuando vos llegas que te pasas encima los carros piensa como en aquellos joyos que están así piensa que soy la besi también marrón ya van a arreglar la calle ya van a arreglar ya van a arreglar las delicias el otro año ya vaya entonces como les decía un destino para venir los lunas a relajarse porque si porque si ese día que vine yo la verdad que me sentí bien porque el clima el clima ayuda mucho para relajarse me sentí bien relajado que es anona no debe ser familia de anona pero no creo que no es anona porque ni la hoja no es prima prima de anona prima prima pero si fíjese algo así allá pero lástima que la madera está carísima no porque un como se llama ajá un como se llama una una terracita así de madera mire que bonito hasta para hacer historias de amores y cosas así así en medio lástima que ya no están no están este húmedo verdad porque aquí lo bonito es que en el invierno y verano está así mire porque aquí la neblina le dan la humedad suficiente a los árboles es que la altura la altura y allá puede estar bonito y todo pero también cuando es caliente es caliente y eso desespera ajá y hasta carreta miren carreta miren carreta carreta hija como dice la carreta chino me la llevo encima y hasta ahí mire qué bonita la cara si está esta pintura fresca pero no está fresca fresca el micro roca vemos todos ahí yo yo si vengo pero no de esta que le digo yo que vamos a poner allá en la grama de esta para hacer sombra de esta vamos a conseguir de estas cosas así ven en el primer allá voy a conseguir en facebook no se acuerda no ma me acuerda de conseguir esto en facebook también allí lo vamos a buscar ahí hay que no tomar una foto para contar en los ranchos de la barra que ya ve chiva que va de una pita y leve y después que hay un orino ajá ¿qué es el secreto? para las pobres y a la madrugada sí y a la madrugada te vas a poner así o a la autónoma te vas a poner la mesa y aquí también está bonito miren oh my god me iba a mojar esto está bonito eso lo puedes poner también miren esto es una serie de amor estos se parecen a los que estaban en pragma pero de esta no ajá pero con techo techo pero con techo techo con techo techo y este no lleva techo techo ¿cómo se llama? de hierro lo puede mandar a hacer usted sí, le puede para la grama pues sí, le puede lo bueno sabe que de que siempre llega al sol o sea que no te quita no te da sombras no te cubre el 100% para que no te pegue el sol directamente sino que te quite como un 50% más de 50% está bonito está bonito sí, pasa como glorieta creo yo está bonito mire carita al menos al menos si sé que es una glorieta a ver como $2,000 $2,000 $2,000 hola $2,000 $2,000 como $1,000 y mire fíjense que los naranjos es bien bonito le aseguro que lástima por la hora quizás sería venir todo el día porque salía a caminar aquí hay un montón de ventas de fruta de madera de jocote vamos a caminar un rato no más no venimos hasta allá igual que el seco le tocó hicimos un poco pero como había como 12 kilómetros o 15 que no estaba viviendo y se me secó con la vista el nombre allá este saliendo de redondar como a unos 3 kilómetros después de redondar el nombre en toda la calle un montón de agua como si de alto de agua tanto así si yo vivo fuerte ¿a dónde fue eso? a como 3 kilómetros después de redondar para arriba cuando nosotros pasamos ahí empezando pero no se miraba tan nublado como por aquí allá por el banco así queda bonito en el asilo ¿a dónde? ahí no estaba pavimentando en el asilo mucho más como cuánto valdrá le dice como unos mil o mil quinientos ya por todo le dice no pero ese mil quinientos por todo pues mejor le digo a tío que me consigue un ciento de mal en la calle que va para la presa todo eso póngale así esto ajá fíjate que sí está bonito la idea de la garza y sembrar vejucos 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 por la de arriba que se extienda y después quedaría como el tunelito así en el laberinto de albania ajá ahí así así pero ahí le han pero como si no es que cualquier cosa puede si puede para caminar ya van a ver que bueno ojalá que haya alguna cosa por aquí cerca quien viva la lechita de ariel si ya estaba o no estaba digamos la mexicana que nos avise con usted la lechita a la mexicana que le digamos que nos diga con usted la lechita ya lista antes aquí era la entrada fíjese parece que aquí era la entrada ajá creo no me acuerdo bien es que yo venía como le digo aquí he pasado varias veces pero ya tenía después del canal ya no me quedó tiempo para allá para dónde para allá bebo no te metas en la calle que ahí no te van a respetar vaya pues ajá exacto no hay mire sería bueno venir a quedar una noche por estos lados pero cuando esté frío y salir a caminar en la mañana a trotar a trotar aquí en la mañana en la mañana me acuerdo yo cuando le digo que veníamos a la retiro de la iglesia en esta calle salíamos a trotar en la mañana hasta allá la bajada llegaba bien chivo en la mañana frío con una sudadera que son café huele a café nunca había venido por julio o sea había pasado pero nunca habían detenido es que a veces uno pasa a lugares así no se detienen fíjese saben decir me detení entre los firmas que a veces noche con el cortomelo allá por toda una calle que está por la libertad así es la calle es que mire qué bonito de mira gracias gracias allá pasa la calle va bueno callejón yo le veo un montón de café fíjese que a veces uno le da curiosidad cómo pasan a lugares así pero como a veces uno anda solo si uno ve a mujeres tiene que cuidarse y fíjese que sabe que es lo otro bueno ahorita de que la calle está recién 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 reparada y será que así van a hacer la delicia algo así y que vamos a pasar cuando vayan pero le hago una pregunta una pregunta no anda frío en serio yo no se siente mal fresco rico está rico aprovechando que anda fresquito el clima con suéter que barbaridad que se siente malo que se siente malo ese sí es grande mire ese sí es grande mire ese sí es grande oh 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 permiso para eso permiso permiso